el día viernes. Bueno, vamos a hablar ahora del crimen de Luciano Oliveira, este chico de 16 años que iba en moto en Miramar y fue asesinado por un oficial de la Policía Bonaerense. Cintia Aristegui es tía, es madrina de Luciano y además es miembro de la Policía Bonaerense también. Cintia, buen día, ¿qué tal? Buen día, buen día. Si se puede decir, ¿no? Tal cual. La verdad que uno se siente culpable ya cuando lo dice. Es verdad. Bueno, Cintia, ¿qué saben de las circunstancias del crimen de Luciano? Bueno, ayer me llamó la fiscal a las 9 de la noche más o menos para comentarme cómo viene todo y demás y bueno, ellos están esperando el resultado de las cámaras del móvil porque el móvil tenía cámara, el móvil que quedó en el lugar, ¿no? Es que lo bueno que por parte de Fiscalía tenemos comunicación constante y cualquier modificación estamos al tanto enseguida, ¿no? Bueno, no, se apartaron, digamos, no interviene la propia Bonaerense en la investigación y corrieron al comisario, ¿no? Sí, ese, mira, sinceramente, sinceramente dentro de toda esta tormenta, cuando con mi madre tuvimos oportunidad de reunirnos con el ministro que fuimos recibidos acá en el aeroclub. Con Berni. Con Berni. Una de las primeras cosas que yo le dije, necesito que saquen al jefe comunal porque es un desastre. Es un desastre en lo humano. Humanamente, la verdad que un hombre así que no se puede cuidar a sí mismo no puede estar a cargo de nadie. Así que, por un lado, por un lado, eso me genera un poco de tranquilidad. El desplazamiento del titular de la regional de ahí de Miramar, que dispuso Berni después de esto. Sí. Sí, Edgardo Vulcano, se llama el comisario desplazado. Y qué saben ustedes, digamos, hay un oficial de la Bonaerense que está detenido, que es el que saben que disparó. Sí. Sí, está en carácter de detenido ya, no de aprendido. Eso también me lo hizo la fiscal. Ahora, ¿hay más por encubrimiento? O sea, se supone que hubo un móvil que lo quiere detener a Luciano, que Luciano no frena para ese control policial, y que llega otro móvil y que desde ese móvil le disparan. Aparentemente a él le disparan en movimiento. En una situación como si fuese una persecución. No, no, él venía de frente, a baja velocidad, porque yo tuve acceso al video de la casa de la esquina, y por lo que se puede apreciar, él viene a baja velocidad, o sea, ignorando la marcha, y esta persona se baja del móvil y efectúa el disparo. De la nada. O sea, se baja y le tira un tiro al corazón. Es por lo que, claro, por lo que se puede apreciar. Hay un video, un vecino también, ¿no? Hay un video que está circulando. Ahora, Luciano, lo que había era, no había frenado en un control policial anterior. ¿Era eso? Claro, no, eso la verdad que no te lo puedo afirmar. Porque imagínate que también, dentro de mi función también, y en esto quiero ser súper sincera, no puedo especular por nada, o sea, sin pruebas concretas, pero aparte, igual lo que sí es concreto es la autopsia. Luciano fue muerto a quemarropa. O sea, lo bueno dentro, yo trato de rescatar lo bueno dentro de todo esto, es que no agonizó. Luciano murió en el acto. O sea, fue a quemarropa. Le atravesó el corazón, le perforó un pulmón y tenía una hemorragia hepática, por lo que dice el informe de autopsia. ¿Y él venía a jugar al fútbol con los amigos? Sí, venía del anfiteatro. Anoche los chicos hicieron, prendieron velas, ahí en el anfiteatro estuvieron. La verdad que no, no sé, todavía parece un mal sueño. ¿Y Cintia? Porque... Sí. Sí, decime. ¿Dónde prestás servicio? Acá en Miramar, destacamente a las Flores. En Miramar, o sea que son compañeros, digamos, algunos de los oficiales que están interviniendo en esto. Estamos hablando con la tía Luciano, que es a su vez oficial de la Bonaerense. Él, ¿cómo es? En realidad acá existe lo que es el comando, que es a lo que pertenece este efectivo. Aparte de ser promoción 2017, yo, después de ese año, a no ser mi hijo, que egresó, no me puedo acordar ahora, en 2017, 2018, no los conozco, a los que están en el comando. No tengo, de las últimas promociones, es que tengo un montón de conocimiento. Y por eso tengo que anotar en las novedades, como yo estoy en la Flores, en lo que es la guardia, tengo que tener conocimiento de los efectivos, ¿no? Por nombre y apellido, legajo. pero de ahí a tener un contacto, no porque ellos son los que se dedican a lo que es recorrida, la calle, y nosotros a la instrucción. Ahora dice, Cintia, lo que se escuchó, no lo sé, de amigos de Luciano, es que, dado que no hay transporte público en Miramar, y es muy común que los chicos anden en motitos, dicen que es común que la policía recaude, o que esté al acecho de los pibes, que, bueno, que por ahí no están con el casco, o están con alguna norma que no cumplen en el uso de la moto, y que es bastante frecuente que sean como los que salen a buscar la policía de noche ahí en Miramar. Es que en realidad, claro, hay un montón de malentendido en todo esto. O sea, nuestra función como policía, específicamente para cada caso, es afrontarla con, con el sentido de responsabilidad y respeto, que nos fue enseñado dentro de la formación policial. Es decir, si vos estás en un operativo de interceptación, sea quien sea que venga, no importa si es un coche de alta gama, es mi forma de pensar, ojo, y fue mi forma de trabajar cuando tuve que trabajar en la calle. Si es un auto de alta gama, o si es un auto que se cae a pedazos, no se especula con nada, se trata absolutamente a todos por igual, moto, auto, toda echacada, o una moto con absolutamente una moto grande, no sea una moto niña. Se trata de todos de la misma manera. Bueno, porque claro, lo que pasa es que por ahí lo que lo dicen los chicos, y había pasado acá en la ciudad también, que por ahí un pibe con gorrita, no es lo mismo, y que es más fácil que se den estas situaciones con un pibe, que con, qué sé yo, y hay un grupo de, hay un grupo de, hay un grupo de, por eso, hay un grupo de inadaptados policías, especulan con, con el tipo de experimenta de la persona, y demás, eso no se hace, por lo menos, por lo menos en mi forma de pensar, por eso, quería apuntar a eso también, de que, hay policías que salvan vidas, hay policías que ayudan a la gente, y que dan la vida por las personas, y ahora, hay policías que matan a Nene, de 16 años, y lamentablemente, nos tocó a nosotros. Cintia Aristei, es tía y madrina de Luciano Oliveira, asesinado por un oficial de la policía bonaerense, el jueves a la noche, perdón, el jueves pasado. Gracias Cintia, buen día. Gracias. Hasta luego. Cinco minutos para las siete de la mañana, como está ahora el tránsito, Diego Fernández. María, muchas gracias, fue el lunes, se carga Panamericana, a la altura de la ruta 197, en el talar, rumbo a la capital federal, en la autopista La Plata, Buenos Aires, con leve demora en el empalme, con la autopista 25 de mayo.